Conocida como la baladista de América, ella es poseedora de una voz privilegiada y un estilo inconfundible que la llevó desde hace un cuarto de siglo, más allá de las fronteras nacionales, para conquistar a millones de personas en todo el continente americano y un poquito más lejos. Bienvenida Miriam Hernández por toda esta hora de cala en Chile, en el aire, ya. Saludos y bienvenidos a esta hora muy especial y muy musical de cala desde Santiago, de Chile, con una artista, bueno, a la que por muchos años sigo, quiero, la entrevisté una vez. Un aplauso para Miriam Hernández. Un besito. Bienvenida. Un beso. Eso. Gracias. Oye, ¿ves? Qué diferencia cuando hay público. Bienvenida Miriam. Ay, no, Ismael, yo estoy feliz, feliz de estar contigo, feliz de reencontrarnos, porque apenas te vi, bueno, te cuento así como anécdota, que a mi marido le decía, no, si Ismael me entrevistó, no creo que ya, yo sé que me entrevistó. Y cuando nos vimos ahora y te dije, Ismael, y los dos coincidíamos en ese recuerdo, así que lo encuentro precioso. Hace mucho tiempo, yo diría que más de 10 años, pero yo recuerdo esa energía que la pasé muy bien. Yo también. Y fue en un programa estelar de noche en un canal de Miami, que tú estabas promocionando un sencillo y me tocó. Yo era reemplazo en ese programa. Imagínate. Y me tocó entrevistarte y para mí fue como guau. Fue precioso, te juro, de verdad que me encantó, tengo preciosos recuerdos de esa sensación que tuve al ser entrevistada por ti, así que estoy muy contenta. Qué bueno, Miriam. Y hoy, por primera vez en Cala, porque si no habías estado todavía en este programa, que ya va a cumplir 5 años, vamos a hablar de toda tu trayectoria desde lo más reciente hasta cómo comenzó. Perfecto. Toda esta trayectoria tan grandiosa. Saludando al público también, ¿no es cierto? ¡Aplausos al público! Voy a decir, voy a decir como don Francisco, que tiene que ver mucho también en tu carrera y de lo que vamos a hablar. ¿Qué dice el público? Que nos están viendo a todas horas de, me imagino, porque lo ven en muchos países. Sí. Con diferentes horarios. Exactamente, a toda hora estamos. ¿Qué tan pequeña eras tú, Miriam, cuando tú soñabas y sabías que ibas a ser cantante? Fue muy pequeña, Ismael. Yo tenía 4 años y recuerdo que mis juegos, más que jugar a las muñecas o a la pelota o con el cordel, con la cuerda, era jugar a cantar. Fue el espejo del dormitorio de mi abuela, porque yo nací, bueno, mi mamá y mi papá se casaron a los 17 años. Jovencitos. Súper jóvenes, entonces entre 18 y 19 años más o menos nací yo. Y como eran muy chicos, se fueron a vivir obviamente a la casa de mis abuelos. Y en esa casa vivían mis tíos, tías, mis abuelos y mis padres. Entonces, yo era como un chiche, ¿no? Donde era la regalona, la consentida de toda esa familia. Primera hija, primera sobrina, primera nieta. Y yo jugaba, como te digo, a cantar, porque vengo de una familia de artistas no profesionales, pero que amaban la música. O sea, que sí había música en las venas. No, absolutamente. Es decir, mi abuelo, mis tías tenían diferentes estilos musicales y todas cantaban y bailaban, y en fin. Entonces, yo me crié en ese ambiente, pero yo creo que definitivamente nací también con ese sueño, con esa sensación o con ese don que Dios nos da. Y quise pensar o quise soñar o quise imaginar que me iba a convertir en una cantante. Y yo decía que iba a grabar iscos, que iba a viajar en avión. Y como te digo, el juego era el espejo de mi abuela, que probablemente era la cámara para mí. Claro. El micrófono, el cepillo de pelo o el cepillo de dientes. El público obligatorio era mi familia. Algunas veces, alguna tía me dijo que tenía que cerrar la puerta porque yo abría la puerta de la casa y quería que los chiquitos o las chiquitas que estaban ahí me vean. No, 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 no cierren la puerta, quiero que me vean. Decía yo. O sea, que no había miedo escénico para nada. No, no, bueno, no sé, yo creo que no había miedo escénico, pero hasta el día de hoy, te confieso que soy lo más nerviosa antes de una entrevista o antes de un concierto, ¿no? Pero yo me imagino que a lo mejor más el concierto que la entrevista o más la entrevista que el concierto. También, yo creo que la entrevista me voy, bueno, ahora yo me siento muy cómoda contigo porque nos conocemos, porque siento una vibra muy rica, muy especial contigo, una aura muy especial. Conozco más o menos como piensas, como eres, y yo me siento vibrando en ese mismo nivel. Entonces me siento más cómoda, más tranquila, pero previo a siempre estoy muy nerviosa. Y te lo digo porque es así, no tengo por qué ocultar. Y en los conciertos antes de salir, he leído por ahí también que Jorge, tu esposo y manager, que está aquí detrás de cámaras, se trata de que por lo menos 30 minutos nadie te moleste antes. Por dos razones. Una, porque obviamente tengo que concentrarme. Me pongo muy tensa, muy nerviosa y mi estado anímico cambia. Y debo reconocer que parece que no soy muy simpática. O sea, toda la gente que de repente tiene una imagen mía como de suave, de dulce. Sí, soy muy tranquila y muy cariñosa, pero en ese minuto estoy como, no sé, entro en un estado como de mucha irritabilidad. Todo como que me molesta, el humo del cigarro. Y no, pero no como diva, no quiero que, no, es una actitud como de, ¿cómo te sientes? Bien, ¿quieres algo? No. Es como, como niña mañosa. Mira tú qué curioso. Pero también puede ser una alta exigencia que tienes de lo que sabes que va a pasar en directo con un público y tus canciones. ¿Y qué pasa cuando termina el concierto? Es muy extraño. Yo me estoy en este minuto desnudando contigo porque alguna vez lo he dicho así, pero a veces hay personas que no me creen, pero yo nunca, nunca quedo feliz después de un concierto. Y he luchado y he trabajado. Créeme que he trabajado eso porque no es bueno tampoco ser demasiado exigente. Es decir, yo soy hiper exigente, quiero que todo salga perfecto, pero luego cuando veo un video o veo un concierto estoy criticándome y que no me gustó la ropa y no me gustó como hice. No, no lo disfruto. Entonces he tenido que tener un trabajo ahora para aprender y decir, no, no lo hice mal, lo hice bien, puedo hacerlo mejor. Exacto. Y la próxima vez lo haré diferente y lo haré mejor. Pero no, tengo que seguir trabajando en eso porque no, soy muy dura conmigo. Y fíjate, eso lo has llevado a tus hijos porque tú no solo eres artista, eres esposa, eres madre. Ese rasgo de tu personalidad, Miriam, ¿se queda nada más con tu carrera o lo llevas al matrimonio y a los hijos? Yo creo que, que increíble, siento una cosa muy especial porque quiero y sé que debo hablar lo que debiera decir. Y por otro lado estoy tan en confianza que me siento como si tuviera a mi psicólogo aquí y me abriera, ¿no? Así absolutamente bueno. Te voy a decir la verdad, sí, yo creo que lo llevo. Bueno, lamentablemente digo porque es bueno, pero también es malo. Es decir, mis hijos viven diciéndome, mamá, ¿tú quieres que todo sea perfecto? ¿Tú quieres tener... porque de repente... pero ¿por qué me contestaste así? Pero mi amor... y de repente uno tiene roces por estupideces. Exacto. ¿No? Porque no es necesario. No es que tenga una vida complicada, al contrario, pero es que quiero disfrutar tanto cada minuto que quiero como que, claro, ilusivamente, se me fue la palabra en este minuto, pero como que quiero que todos estén en el mismo mood. Claro. Y entonces sí, a lo mejor esa perfección que tengo en mi trabajo también la quiero tener en mi vida. Y no todo se puede. No. Pero he leído y te he escuchado decir que tú no vas por la vida como artista. No. O sea, que Miriam, la artista, queda y va al escenario y sacas esa parte tuya cuando toca, pero en el resto de tus días... La mamá, la... Exacto. Pero es que soy como persona así. Es decir, a ver, si vieras mi teléfono, tengo en mis notas hasta los llamados pendientes que debo hacer a las amigas, a los amigos, a las tías. Sí, te lo voy a mostrar después para que veas que no te estoy mintiendo. Entonces siempre me estoy... Es muy organizada. Trato de serlo, pero siempre me estoy reprochando por qué no hice algo. Quiero hacer diez mil cosas en el día y no se puede. A eso me refiero. Soy la mamá, la mujer, día a día. Pero como mujer, como persona, sí también me exijo mucho. ¿No? ¿Y cómo en una carrera como la de artista asumiste los momentos en que te tocó a lo mejor que alguien te dijera no? No, no se puede, Miriam. No, no vas a hacer esto. Porque en tu carrera tú tomaste decisiones atrevidas. Sí. O sea, tú comenzaste profesionalmente y querían que tú fueras rockera, ¿cierto? Sí, es verdad. Ok. ¿Y qué pasó? Bueno, lo hice. Lo hice con mucho temor también y con la inseguridad que tiene una chica de 17, 18 años en ese minuto, si te lo está diciendo y te lo está pidiendo la compañía disquera. Y entonces tú aceptas el desafío, pero no te imaginas que después de eso, que resultó muy bien en Sábado Gigante, hicimos el tema, van a querer que tú realmente te conviertas en un estilo que no era el que yo, a mí me gusta el rock, pero no me siento una rockera para representar y para hacer creer al público y que se conecte con una emoción en ese estilo porque no vivo ni pienso así. Y entonces tuve mucho temor en ese minuto porque todo el mundo fue como, ¡guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Miriam, este es el camino! Y yo me puse a llorar en el camarín diciendo que no, que yo no era eso, que yo quería seguir con la música, cantándole al amor, con las baladas y con la música romántica, con un lenguaje simple, tratando de llegar a hombres y mujeres, a la familia en general. Y bueno, luché, luché por eso. También me querían cambiar el nombre en algún minuto porque... ¿Este es tu nombre verdadero? Mi nombre verdadero. Miriam Hernández, pero ahí faltan algunos, ¿no? Miriam Raquel Hernández Navarro. Perfecto, Miriam Raquel Hernández Navarro. Así es. Y siempre artísticamente fue Miriam Hernández. Siempre, no quise cambiarme el nombre porque me decían que era muy largo. Yo creo que uno cuando empiezas a trabajar y haces todo con amor y con convicción y luego las canciones se convierten en éxito y el público aprende y las internaliza y aprende de ti, ya el nombre se internaliza absolutamente, ¿no? Sí. Muy fluidamente. Cuando haces tu primer disco, ¿es con tus propios ahorros? ¿Es cierto que tú dijiste, ok, yo no voy a ser rockera, voy a usar mis ahorros y voy a luchar? Y voy a luchar. Sí. Fue así porque, bueno, estuve mucho tiempo buscando, ¿no es cierto?, una identidad. Sabía que tenía que tener un estilo, que tenía que tener canciones inéditas. Y como en ese minuto no tenía las canciones inéditas, yo pensé, claro, que era más fácil para una disquera ellos creer, encontrarme un estilo y dirigirme. Sin embargo, dije, no, aquí yo tengo que apostar por mí. Y entonces el dinero que yo había ahorrado para un auto, porque no tenía auto, dije, voy a apostar por mí. Soy yo la que tengo que demostrarme y demostrarles que sí creo en mí, que tengo un estilo, que sé lo que quiero cantar. Y entonces busqué a los autores, Nano Prado y John Elliot, y me hicieron la canción Hay Amor. Que fue un éxito. Que fue un éxito. Que fue tu primer gran éxito. Bueno, la otra había también tenido éxito, la de rockera, pero este fue tu primer gran éxito. Yo no sé si habría tenido tanto éxito, Ismael. No, porque yo creo en la consecuencia. Cuando tú vives un personaje que no eres. Ah, no, claro. La gente no... No, pero yo digo, cuando cantaste de rockera ante los demás, te fue bien. Ah, en ese minuto, claro. En ese minuto. Claro. Pero tu verdadero éxito es este, lo que tú querías hacer. Sí, absolutamente. Hay amor. Así es. Tú, yo no sé cómo te consideras, porque eres una mujer dulce, pero al mismo tiempo, por muchos años también has sido un símbolo sexual para mucha gente. ¿Tú crees? Tu esposo, yo no sé si lo considera tampoco, pero yo... Dice que no. No sé. ¿Qué dice Jorge? Se ríe. Se ríe. Mejor que diga que sí, ¿eh? Mejor que diga que sí. Tú sentiste eso en algún momento, que además de tu canción, tu físico, te elevaba también en una categoría que atraías muchísimo a la gente. ¿Sabes qué más bien sentí? No, no, nunca me sentí símbolo sexual ni nada parecido, pero sí tal vez la sensualidad, ¿no? Exacto. Que yo usaba minifalda, pero no era a propósito, ni me propuse usar minifalda para lograr un objetivo, sino que yo usaba minifalda. Y entonces me sentí que yo tenía que ser Miriam, la que se vestía como se sentía cómoda y en fin. Y eso, claro, hizo que en ese minuto alababan mucho mis piernas, me decían Miriam Piernández. Miriam Piernández. Y entonces, claro, yo me sentía muy bien, muy cómoda, muy halagada, pero no era mi necesidad, ¿no? De atraer por esa línea, sino más bien el de una cantante, mujer, sensual, coqueta, porque me gusta mucho coquetear con la cámara, jugar con mis manos, que lo sigo haciendo, y llegar tanto a hombres como a mujeres. Y básicamente mi finalidad era hacerme amiga de las mujeres, no que me vieran como una arroba a hombres. Como una competencia. No, no, porque no me gusta hacer lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces yo decía, si voy a ver un concierto, quiero ver a alguien que admiro y que no sea como, ay, me está mirando a mi marido, ¿qué piensa mi marido de ella, no? Entonces creo que la sensualidad, la mujer la acepta muy bien cuando es con mesura, con delicadeza y porque es parte de la mujer. Y eso lo tienes tú a la perfección. Gracias. 25 años de carrera internacional estás celebrando, te acaban de nombrar, o sea, entrar en tu nombre en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos con la Musa Awards. Acabas de tener también un reconocimiento por premio a la trayectoria de los Grammys latinos. Muchísimos reconocimientos 25 años después de tu carrera internacional. Hacemos una primera pausa y cuando regresemos tú me dices cómo alguien puede mantenerse, puede surfear olas 25 años en una industria que ha cambiado tanto. Conversando con Miriam Hernández acá desde su país, desde Chile, en los estudios de Chilevisión, volvemos en instantes. Estamos conversando con Miriam Hernández, la baladista de América, ha logrado decenas de discos de oro y de platino, ha vendido millones de discos en el mundo. Está celebrando 25 años de carrera internacional con una gira, de eso le voy a preguntar ahora, y sobre todo con estos reconocimientos importantísimos como el estar dentro del Salón de la Fama de los Compositores Latinos a través de la Musa Awards y el premio a la trayectoria en los Latin Grammys. 25 años, 25 años. Se dice fácil, pero hay personas que, mira, le ha ido bien con un hit, como dicen, one hit wonder, boom, y desaparecieron. Tú te has mantenido a lo largo de estos 25 años con el cariño, la aceptación, el reconocimiento de la gente. ¿A qué se debe? Primero que todo es una bendición para mí, Ismael, porque, bueno, amo tanto lo que hago, como te digo, desde los cuatro años soñaba con convertirme en una cantante y más que pensar en la fama era en lo que quería proyectar, ¿no? En lo que quería entregar a través de la música. Es difícil, no es fácil, porque yo me pregunto por qué hay tanta gente que es linda, que canta increíble, que es disciplinada y a veces no le va bien permanentemente o no entra por ningún motivo a lograr su sueño. Yo creo, no tengo la fórmula, pero sí creo que, aparte de amar, lo que uno hace es no dejar de estudiar, por ejemplo, a día de hoy aprender siempre. Yo hasta el día de hoy estudio vocalización y dicción, canto, me cudo, me cudo, me cudo, me cudo, me cudo, soy disciplinada, no tengo vicios, no fumo, bebo socialmente, no trasnocho. ¿Visco sour? Sí, pisco sour también y vino chileno. Y vino chileno. Y terremoto, que es una bebida que me han invitado a que yo pruebe. Absolutamente. Que es vino tinto con... Que es vino tinto con... El lado de piña y hay... Y otro, no me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Pipeño? ¿Pipeño? Pipeño, exacto. Lo tengo que probar. Y granadina. Algunos le ponen granadina. Algunos le ponen granadina. Lo voy a probar. Sobre todo para el 18 de septiembre, nuestras fiestas patreras. Es maravilloso. Y bueno... Te cuidas, o sea, cuidas... Te cuidas y aprendes. Y el ejercicio, y lo otro es que yo creo que es muy importante eso. Cuando uno nace en la música, no olvidarte de cómo comenzaste. Luego, aunque tengas el disco número 50, de alguna manera, ir y hacer promoción de nuevo. Ir a las radios, saludar a la gente que te vio nacer, que creyó en ti, que te dio una mano. Yo creo que eso es como ley de la naturaleza también. Cuando tú te vuelves soberbio, y se te olvida de dónde partiste, cómo fue todo este camino y esta trayectoria, se vuelve algo en contraste. Y es importante lo que tú dices, porque es verdad, mucha gente lucha, y al principio hace promoción, y va a todas partes, y luego cree que ya llegó. Y que ya no le toca hacer absolutamente nada. Nada más, que ya no tienes nada que cumplir. Y están equivocados, porque yo siento que la vida es eso, es una renovación constante. Absolutamente. Y es un toque justamente de uno siempre devolverle a la gente que tanto te da, ¿no? Devolverle a la gente, exactamente. Eres parte del público que sin ellos uno no es nada. Se puede quedar con su talento debajo del brazo, guardarlo en tu escritorio, porque sin el público no se puede crecer, no se puede difundir la música a través de la radio, por ejemplo, también. Los medios de comunicación, tener el respeto, pero el público es fundamental, ¿no? Es el que te va a querer, te va a respetar incondicionalmente, pero además de todo eso, tienes que tener la disciplina y la preocupación y la responsabilidad de mantener tu línea como persona, el ejemplo que das, e irte también renovando en buscar canciones, en elegir con pinzas cada canción, porque sabes que tienes una imagen que cumplir. Hay gente que me dice muchas veces, Miriam, tú no sabes cómo influyó esta canción en mi vida. Entonces no puedes cantar cualquier cosa tampoco. Claro. Ahora que tú dices cantar cualquier cosa, yo también escuché que tú dices que, bueno, el himno que ha sido en tu carrera, El Hombre que Yo Amo, que uno nada más piensa en esa canción y viene tu voz y se queda, ¿verdad? Con esa melodía. Y leí por ahí que tú dices que esa canción, la letra la cambiarías ahora. Por eso de, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. Sí. Qué interesante. Es interesante que te pasen esas cosas. Esto lo descubrí hace como cinco años, nada más. Entonces, estaba cantando en un concierto y de repente no me sentí cómoda, ¿no? Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. Yo he cantado 20.000 veces esta canción. Claro. Analicé muy bien la letra cuando la escogí, pero no me siento cómoda ahora porque, claro, y un poco tiene que ver con lo que hablabas también delante. Miriam, tú te ves tranquila, dulce, sin embargo, tomas decisiones, en fin. Bueno, claro, yo me veo y soy una mujer tranquila, me baso en el amor, me gusta estar bien siempre con todo el mundo, pero a la hora de tomar decisiones, de decir que me gusta o que no me gusta, soy bien taurina. Claro. Y en ese sentido, toma a fuerza mi signo. Entonces, hoy sentí, hoy sentí, digo, hace cinco años atrás, que yo no soy una mujer sumisa. Exacto, porque esto es lo que quiere decir, yo también me puse a pensar, en la canción nunca se me había ocurrido, pero vuela siempre lejos, es que... Pero vuelve al nido, ay, yo lo estoy esperando, que vaya, que pruebe que vuelva. Exacto, exacto. Que vaya y que si le gustó se va nomás, ¿no? O sea, que no vuelva nunca más. ¿Harías una versión de la canción? ¿De quién es esta canción? Gogo Muñoz, un tremendo compositor. ¿La cambiaste en algún momento? Sí, la cambié para los veinticinco años que hice en el móvil, en la celebración en Chile, y entonces estaba el compositor, y cuando varié, no le varié mucho, pero fue, vuelo siempre lejos, pero vuelvo al nido, ¿no? Ahora, no significa que yo quiera tener el privilegio o darme la libertad de yo volar y buscar, ¿no? Sino que yo vuelo siempre mucho en avión, y siempre vuelvo al nido. Y yo le hice un gesto a Gogo, así le hice, le hice así como, sorry, y él me hizo como, muy lindo. El hombre que yo amo. Esa canción, me imagino yo, que sí es un antes y un después, para Miriam Hernández, ¿no? Internacionalmente hablando. En realidad, claro, porque esa canción fue la que me abrió las puertas de Latinoamérica, con esa canción me di a conocer como artista, y de ahí empieza, ¿no? Mis veinticinco años de carrera internacional. Es a partir de ahí. Es a partir de ahí, porque yo grabé Hay Amor, luego me invitan al Festival de Viña del Mar, la Quinta Vergara, como jurado, y para cantar una noche. Y entonces, yo acepto ir, ya, porque me habían invitado hacía mucho tiempo antes. Y tú habías dicho que no, ¿y por qué? Porque querían que yo fuera parte de un grupo de amigos y chicos que cantábamos en televisión. Y entonces, yo no por soberbia, sino que, respeto tanto ese escenario, y cualquier escenario, que dije, yo quiero llegar a la Quinta Vergara, porque era el escenario máximo de nuestro país en ese minuto, yo estaba solamente en televisión y no tenía canciones. Yo quiero llegar a ese escenario con un estilo propio, con canciones, y que me gane el derecho, realmente, de estar ahí. No quiero tener ni vivir la experiencia de decir, yo estuve en la Quinta Vergara, cantando un medley de moda en ese entonces. Y, bueno, eso dije, por eso te digo que ya fuera la taurina. Y así sucedió, y así sucedió. Y así sucedió después, entonces, tuve el privilegio de subirme a cantar esa noche, ante miles de ojos, obviamente, de público, pero ante muchos ojos también de la compañía disquera, porque viajaron de Emmy Capital, viajaron a Chile, porque yo era Emmy, entonces, 89. ¿89? A ver si realmente me editaban, ¿no? Entonces, yo estaba como en la mira en ese minuto, y me fue muy bien, fue una noche mágica, maravillosa, y entonces parte mi carrera desde ahí. ¡Guau! O sea, que Viña del Mar es entrañable. Y quién te diría, en 1989, que después tú serías animadora de Viña del Mar. Nunca lo imaginaste, ¿no? Eso nunca lo imaginé, nunca en la vida. ¿Cuántos años lo hiciste? Cinco años. Cinco años. Cinco años, exacto. ¡Guau! Surgió como una invitación para animar solo una noche, que fue la obertura, habían otras animadoras, y la verdad es que acepté gustosa, pero nunca me imaginé que iba a ser bien evaluada después y me iba a quedar cinco años. ¡Guau! Y animé con tres animadores. ¡Tres animadores! Ese es Antonio Godanovic. Sí. Y luego animé con Ricardo Montaner, que lo invitaron a animar un año, y luego con Sergio Lagos, un animador chileno. Sí. ¿Y cómo te sentías tú más? Porque esto del nerviosismo, ahora me pongo a pensar, ¿cómo se sentía Miriam más cómoda? ¿Como animadora o como cantante, cuando te tocaba salir al monstruo? Me siento más cómoda cantando. Cantando. Créeme que sufrí muchísimo esos cinco años. Sí, porque los animadores dicen que también los agitan bastante, ¿no? Es tremendo, es tremendo porque depende de ti, de además cómo recibe el público, y eso lo aprendí en ese minuto. Es tan importante como un animador presente a un artista. Si lo presentas muy, sin tanta emoción, el público lo recibe así también. Exacto, no le das energía. Exactamente, entonces era muy importante y dependía mucho de nosotros también, cómo presentábamos a los artistas, cómo manejábamos esto de, no escucho bien, la antorcha, y hay antorcha de plata, o hay gaviota de oro, en fin. O cuando haces que el público grite mucho más fuerte, ¿no? Que se produzca ese juego. Claro. Muchas veces sí, y ahí de nuevo aflora la taurina. Muchas veces porque me recuerdo que Ricardo en algún minuto, antes éramos con tarjeta, ¿no? Y Ricardo dio la idea en ese minuto que fuera con Sonoprompter. Y entonces, bueno, accedimos al Sonoprompter, pero resulta de que cuando te empiezan a decir, no, todavía no, 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 no la des, no, o da la gaviota, o no, y te dicen. Y yo me saqué el Sonoprompter y empecé a manejar yo los premios. Y bueno, me llevé ahí un par de retos, pero la verdad es que después me felicitaban porque, Ismael, es que no es posible que la gente te esté dirigiendo desde un estudio, y si tú estás ahí en el escenario... Vas sintiendo lo que el público... Vas sintiendo lo que el público quiere. ...está vibrando y tú estás enfrente. Entonces no puedo. Un día me valió un reto también, porque estaba Juan Gabriel, y todo el mundo le pedía la gaviota de oro. Y Juan Gabriel se había ido, se había bajado del escenario, y entonces ya Antonio parte con el anuncio del jurado. Y yo justo, era uno y uno, nos intercalábamos para presentar, y la persona que a mí me tocaba presentar en ese minuto, que era Alex Ubago, no estaba porque le tocaba cantar. Y entonces yo dije, Alex Ubago, le va a ir pésimo porque están gritando por Juan Gabriel. Además no está ahí, lo voy a presentar y él no está. Entonces digo, a ver, vamos a parar la presentación de... y Antonio me miró con una cara, pero bueno. Y me tiré y dije, y yo esta noche quiero escuchar al público porque realmente hay gaviota de oro para Juan Gabriel. Y el público quedó feliz, a Juan Gabriel le entregaron, los fueron a buscar, no, fue un impas bastante largo. Y a Alex Ubago lo recibieron increíble. Claro, porque ya había pasado el momento de Juan Gabriel. Es increíble porque es un festival, bueno, estructurado pero sin guión, el público manda. Exactamente. El público decide. Vamos a hacer una pausa en la conversación. Y hablando de Viña del Mar, yo me solidaricé mucho contigo. Pues tuve un incidente particular y parecido. Cuando leí que en uno de los momentos tú te toca presentar a un músico muy virtuoso que tocaba muchos instrumentos. Y tú dices, y aquí está fulano de tal que toca piano, que toca batería, sexo, digo saxo. Tú me vas a contar qué te pasó por la mente. Ok. Estabas esa noche necesitando sexo, Miriam. No sé, capaz. Vamos a hacer una pausa y disfrutaremos más de esta conversación con Miriam Hernández. Yo te voy a contar fuera de cámaras lo que yo le dije a Yamatei. No, me lo cuentas a uno fuera de cámaras. Ah, bueno, cuando regresemos. Ok, ok, también. Tiene que ver con eso, ya volvemos. Decenas de discos de oro y de platino. Bueno, y de hecho tengo un número que le pregunté a Jorge, porque tú no sabes las estadísticas. No, te acuerdo. Decir las sé, las leo, pero no me las internalizo. No, no, tampoco hace falta. 64 discos de oro, 48 de platino. ¡Wow! Eso, de verdad, te digo, es increíble. Volvamos a Viña del Mar. Hay mucho que hablar contigo, se me van a caer muchas cosas. Sí, sí. Pero esta anécdota está tan rica, porque ¿qué te pasa por la mente una vez que dices eso, cómo sales del aprieto que hizo el público, cuando presentas a este músico y dices, toca batería, toca sexo? Exacto. Yo creo que fueron décimas de segundo, incluso cuando yo reviso esa imagen, porque está en YouTube. Y yo la he revisado y digo, ¿cómo? O sea, salí muy bien del paso, porque afortunadamente dije, sexo, sexo, saxo, bueno, también. Dije, ¿cómo sexo? Bueno, también, o sea, él también toca sexo. Exacto. Entonces, en ese minuto, la Quinta Vergara, yo te juro que no voy a exagerar, pero yo sentí la risa, y la Quinta como que, como tú ves el público como riéndose, ¿no? Y veía como una olita así de gente, y me dio mucha risa, y fíjate, lo que más risa me dio, después fue mi propia risa, que fue como, como nerviosa, nerviosa, pero también feliz de que había salido del paso, y que además había resultado todo en una risa. Y es chistoso cuando esas cosas pasan, realmente, porque a la gente le gusta ver que todo no es tan guionado, tan estructurado. Yo siempre, Ismael, siempre tengo el problema de que invento palabras, o me, o se me olvida la palabra, y empezó, ay, se me olvida la palabra. ¿En las canciones? No, 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 cuando estoy hablando, por ejemplo, no te has dado cuenta que ahora he estado contigo y es como que, eh, 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 me cuesta contar la palabra. Pero, está bien, pero digo, en las canciones no se te olvidan. No, sí se me olvidan. También, ¿y qué haces? ¿Las improvisas? La improviso, o hago cantar, o miro que alguien está cantando y se sabe lo fácil. Y te lo recuerda. Y te lo recuerda, ¿no? Pero, Ponte, tú, hace poco en un concierto también, hace años, en realidad, quise decir que era el público muy cálido y muy cariñoso. Entonces, dije, son tan calidosos, dije. Calidosos, o sea, que lo uniste. Uní, uno palabras. Calidos y cariñosos. Pero bueno, soy así. Pero, pero claro, y además, de verdad, qué presión cuando uno está enfrente de tanta gente. Y tú que lo haces constantemente. ¿Cómo te ha ido en esta gira de celebración de 25 años? Muy bien, muy bien, Ismael, estoy feliz. Estoy feliz, agradecida de Dios, primero que todo, agradecida de haber podido cumplir ese sueño, ya que estábamos hablando de los sueños, de, de ver que han pasado 25 años, años de carrera internacional, porque yo partí muy chiquita antes en televisión, pero de, de contar con un público, he podido sentir y vivir el cariño de, de todo el continente, a todos los países que me he presentado, Argentina, eh, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, y no quiero dejar a nadie. Bueno, yo no sé si tú has ido a Cuba, pero yo vivía en Cuba, y te presentaba en la radio. Y en Cuba eres súper querida, súper conocida, súper famosa. Sí, mi amor, espero algún día poder. Así que, en algún momento, podría ser, porque hay un público que te ha seguido por años. Me han mandado videos y cantando canciones mías a través de Twitter, me encanta, algún día espero poder, poder cumplirlo. Tú viviste en Miami, ¿cuántos años? Diez años. ¿Diez años? Diez años. Ok, te voy a hacer esta pregunta, que va a tono con lo que le he preguntado a muchos otros chilenos. Tú te fuiste a Miami porque sentiste que tenías que triunfar fuera para que en Chile te reconocieran más. O sea, lo que quiero preguntar es, ¿es difícil ser profeta en tu tierra, en Chile? No. No. Ok. ¿Sabes por qué? Primero que todo, soy una agradecida, porque yo partí con páginas de prensa y con todo un apoyo de público antes, ¿no? De partir al extranjero. Yo ya, cuando viajé con la canción El Hombre que yo amo, viajaba además con páginas de prensa y discos grabados y públicos y imágenes que reflejaban que había un éxito primero en Chile, ¿no? Que yo creo que es muy importante tener el éxito en el propio país primero. Yo me fui a Miami el 2000 porque partí mi carrera el 89, ¿recuerda? Y cuando ya me casé el 92 y mi primer hijo nace el 94, mi segunda hija el 97, yo viajaba con ellos. Pero cuando yo descubro que mi primer hijo, vuelvo después de una gira de dos semanas y le estaba saliendo el primer diente y la niña que estaba cuidándomelo me dice, señora Miriam salió. Yo me puse a llorar y dije, ¿cómo es posible que yo me pierda esto? No puede ser. Y le digo a Jorge, Jorge, yo no quiero, no quiero seguir más perdiéndome algo que hizo. El día de mañana voy a llegar cuando ya empezó a dar pasitos y no me lo quiero perder. Y él, obviamente, esa es la maravilla de encontrarme con un hombre que está en esto de alguna manera también, que trabajamos juntos y que me entiende y que tenemos una familia en común. Entonces, decidimos irnos a vivir a Miami porque además la compañía, que en ese entonces era Sony Music, me lo estaba pidiendo. Pero yo ya había logrado éxito internacional, ya había tenido 12 número 1 en Billboard, había hecho conciertos. No me fui para lograr más éxito, sino que para poder... O sea que ese no fue tu caso, porque otros chilenos sí me han dicho, es más fácil que me premien en el extranjero para que luego me premien en Chile. No, no lo siento así, porque como te digo, fue por mis hijos y porque me era mucho más fácil. Yo estaba ahí a México, estábamos a tres horas, o cualquier país. Sí, Miami, exacto, para el resto de América Latina y sobre todo Centroamérica y muchos países, es una conexión perfecta. Exactamente, grababa los discos ahí mismo, ya no tenía que viajar desde Chile y estar un mes, dos meses en Los Ángeles o tres meses, en fin. Y me vuelvo a Chile hace aproximadamente como cinco años. Bueno, igual vivo entre Chile, Miami y otros países, pero me vuelvo. Con mi familia, por mis hijos también. Porque soy mamá muy aprensiva y no quería que se me fueran tan rápido, ¿no? Y yo decía, ya a los 12, 13 años me los traigo, porque luego ya el college y se van a estudiar a otras universidades y otro lugar. Todas mis amigas de ese entonces, mamás de hijos, ya los chicos se fueron a Suiza, el otro está estudiando en Boston y en fin. A lo mejor soy egoísta, no sé. No, pero es que sabes que el tiempo de unión así de mamá gallina con los pollitos es tan corto. Es corto, porque cada cual luego después reclama independencia. Así es. Vamos a hacer una pausa. Y hablando de madre, ¿es cierto que tú, no sé si es verdad, pero me lo dices, que tú no quieres que tus hijos sigan tu camino, el camino de la música, me contestas. Ok. Vamos a una pausa y regresamos con más de Miriam Hernández en esta hora de Cala desde Santiago de Chile. La razón se nos va a quedar cortísima esta hora, pero estás invitada en Miami. Fantástico. Así que la próxima vez que te des el salto a Miami y tengas un proyecto nuevo, algo que celebrar, ahí te recibimos en casa. Perfecto. Mamá estricta, que además no quiere que sus hijos sigan el camino de la mamá en la música también, que te ha ido. ¿Por qué? Es muy difícil, es muy difícil. Definitivamente, claro, todas las carreras son difíciles, pero no es menos cierto, y se lo hemos dicho a los niños también, que de un millón de profesionales, de lo que sea, 999 se titulan y pueden trabajar en algo. En esto es muy difícil. Uno, dos, artistas, tres, les va bien, el resto sigue tratando de luchar y a veces no llega la oportunidad o no. Es muy difícil. Sí, pero tus papás también querían que tú estudiaras algo, ¿verdad? Y al final creo que tú hiciste estudio vocacional y ibas a ser bióloga marina. Sí, quedé en biología marina y no lo hice, definitivamente. Entonces mira lo que le están diciendo a tus hijos. Yo sé, yo sé, Ismael, yo sé, si tengo un tremendo lío en mi cabeza, lo único que sé es que puedo aconsejarlos. Sí, sí, obviamente si lo quieren tomar, lo voy a... ¿Pero les gusta la música? Sí, les encanta. ¿Y tienen talentos musicales? Sí, tienen talentos. ¿Qué hacen, instrumentistas o vocalistas? Bueno, al mayor le gusta cantar y quiere ser un rockstar. No, pero cómo, mira Miriam, entonces ustedes tienen que dejar que haga lo que quiera. Y a Miriam le encanta cantar también y tiene que ser increíble en el piano. ¿No han hecho nada juntos? Es que mira, ahí tengo la contradicción. Soy absolutamente responsable de que no quiero que sigan esta carrera, pero me ha ganado la choquera o el orgullo de madre y los he subido por lo menos un par de veces arriba conmigo al escenario. Ah, ¿y a la gente? No, a la gente le encanta y miran la cara de ellos. No, ellos están en éxtasis maravilloso. Wow. Pero bueno, los apoyaré si quieren, pero ojalá que no. Que no vean esta entrevista. No, ojalá que sí, ojalá que sí. Además, es lo que tú hiciste, por momentos alguien te dijo no y tú buscaste el sí. Entonces les toca a ellos explorar su camino. Ahora sí estoy como psicoterapeuta aquí. Sí, no, absolutamente. Otra faceta que yo la verdad no conocía, pero en la investigación mis productores me dijeron tienes que preguntarle por las imitaciones, porque Miriam Hernández tiene un talento como imitadora. ¿Desde cuándo tú imitas a personas? Yo no sé, yo creo que desde el colegio imitaba a los profesores. Entonces yo nunca descubrí en realidad que yo podía hacer imitación de alguien conocido hasta que empecé a tratar de hacerlo en juego en una fiesta o algo así, me salía parecido a alguien. Y luego cuando las primeras veces que hice imitación con caracterización fue en el año 2001 donde estábamos con un amigo y gran artista chileno en un programa que se llamaba La Movida del Festival, previo al Festival de Viña del Mar. Y hacíamos un programa que se llamaba La Movida del Festival, como te dije, y era un programa como de conversación y de hacer lo que se te ocurriera en ese momento. Y me dicen en la cena anterior, me dicen, ¿por qué no imitas? Y empiezo yo, ay, mamito, y así Pedrito. Y empezaron así como, y se rieron tanto y me dijeron, ¿por qué no imitas a Celia? Y yo, pero yo no, salió en ese momento azúcar, porque estábamos tomando té y yo puse azúcar y en fin. No me salía bien tampoco, era como, lo hice como guiño de algo divertido. Y al día siguiente tenían todo lo de Celia y me lo pongo y me transformé en Celia, además que yo la adoraba a Celia y ella era exquisita conmigo. Y bueno, imité, lo puedes ver en YouTube, que ni me sabía toda la canción. Hay que ir a YouTube, a ver, la imitación de Celia. Y también imitaste a Thalía. También a Thalía, también, con mucho respeto, porque obviamente yo sé... Pero hablando o cantando? A veces trato de hablar así un poquito, ya ves, Ismael, pero... Oye, que sí, eh, que sí. Cuando ella está cantando, bueno, antes, ahora no es igual, porque uno va evolucionando, pero antes era como, a todos los chilenitos y todos los latinoamericanos que los amo tanto. ¡Cachito! Eso está muy bien. Pero era el inicio de Thalía, era el inicio. No, pero todavía, pero todavía... Ella es muy muy educada, mi doctora. Ya ahora lo que ahora, ahora se ha soltado Thalía. Sí, pero... La última vez que hablamos me habló de sus orgasmos. ¡Ay, no te creo! ¡Claro! Esa no era la Thalía de hace 15 años. Por eso, ha evolucionado. Bueno, es que ya está mamá, está madre, está preciosa, le ha ido increíble, ¿no? Fantástica. Thalía, te mando un beso enorme. Sí, yo también. No nos conocemos, nos hemos visto como un par de veces en promoción y saludado así, pero se nota una niña muy linda. Se van a conocer pronto, y verás. De todas maneras. Y le tienes que hacer la invitación a ella, porque le va a gustar. ¡Claro! ¡Talía, ya te voy a ver, linda! ¡Mina preciosa! Hacemos una última pausa, regresamos con el final de nuestra conversación con Miriam Hernández. Desde Chile, no se me vaya. Llegamos prácticamente al final de esta hora con Miriam Hernández. Miriam, si quedaron solo 24 horas para que el mundo se acabe, ¿qué haces? ¡Guau! Me entrego en amor a toda mi familia, a toda, a toda, a toda, y entregar amor, amor, y decirles que los amo, que los quiero y que todos nos entreguemos amor. Yo sé que estás casada, pero ¿tienes un amor platónico? No. ¿No? ¿No? ¿De verdad? ¿Nunca soñaste con ningún otro hombre? No, cuando chica, sí, cuando chica, sí, pero es que, ¿sabes qué? Y no es de quedar bien, pero a mi marido lo amo tanto y me encanta tanto que no necesito... Que tú espantes las visiones cuando viene. Sí, puedo decirle a alguien, mira qué buen mozo, qué guapo, o como qué guapa, pero no. Si fueses un animal, ¿qué animal sería Miriam Hernández? Una jirafa. ¿Una jirafa? Sí. ¿Verdad? Mira. Uy, qué muy lindo cuello. ¿Lo viste? Eh, muy lindo cuello, me gusta. ¿Qué es lo más bonito que alguien ha hecho por ti? Ah, cosas muy lindas, entregarme cariño, entregarme amor, entregarme amor. No tengo en este minuto algo así sumamente claro, pero entregarme amor. ¿Hay cirugías en ese cuerpo? Solo una. Bueno, hay tres en el pie, hay dos en este pie. Pero esos son de salud, ¿no? Cortes de ligamentos. Cortes de ligamentos y una acá y mamás. Es la única estética. Era muy plana. Era muy plana. Demasiado. Ve el hombre que yo amo, el vestido, ahí se van a dar cuenta. Nada. Nada. El antes y el después. Absolutamente. Gracias por estar con nosotros. Es un placer conversar contigo. Para mí también. Espero que se repita, aunque sea fuera de cámaras, que va a ser mejor. De todas maneras. Gracias. Gracias a ti, Mael. Éxitos. Felicidades por estos 25 años. A ustedes, gracias por la sintonía. El secreto de lo que van a hablar es saber escuchar. Hasta la próxima, desde Chile. El secreto de lo que van a hablar es saber que nadie se atreva tan solo a mirarte. El secreto de lo que van a hablar es saber que nadie se atreva tan solo a mirarte. El secreto de lo que van a hablar es saber que nadie se atreva tan solo a mirarte. El secreto de lo que van a hablar es saber que nadie se atreva tan solo a mirarte. El secreto de lo que van a hablar es saber que nadie se atreva tan solo a mirarte. El secreto de lo que van a hablar es saber que nadie se atreva tan solo a mirarte. El secreto de lo que van a hablar es saber que nadie se atreva tan solo a mirarte. El secreto de lo que van a hablar es saber que nadie se atreva tan solo a mirarte. ¡Gracias!